El amo felicitó al administrador injusto. Lo felicitó porque supo hacer amigos. Y esto es muy importante, ayudar a los demás y hacer amigos. Es lo que muchas veces hacemos. ¿Por qué fue injusto? Porque se atribuyó los bienes que no eran suyos. Y es lo que hacemos muchas veces. Dios nos ha dado bienes para hacer amigos. Pero no nos lo apropiamos, tenemos que remitirlo a su fuente, que es Dios. El administrador tenía que haber dicho Acudid a mi amo que os perdonará la deuda y acudid a él que él es el bueno, no a nosotros. Hoy celebramos también a los mártires de la persecución religiosa que hubo en España en el siglo XX. Aquí se celebra al Beato Saturnino, mártir, arcipreste, confesor de las Carmelitas. Me da mucha devoción porque estamos siguiendo sus huellas. Vamos a pedir que desde el cielo nos concedan remitir todo a su fuente para la gloria de Dios. Ellos morían diciendo viva Cristo Rey, todo para su alabanza. Que Dios os bendiga a todos. Gracias. Gracias.